El informe de gobierno creo que es la cereza del pastel de estos tres años en donde vamos a dar muestra a la ciudadanía del trabajo, del compromiso, de la entrega y de la pasión con la cual se trabajaron esos tres años. El día de hoy quiero decirle a la gente que nos vamos contentos, nos vamos tranquilos, satisfechos con el trabajo realizado en esta administración. Al llegar nos encontramos una administración destrozada, una administración con demasiado déficit. Hoy estamos entregando una administración con finanzas sanas, con obras de calidad, con obras de impacto, que permiten que la ciudadanía, que nuestro municipio, tenga seguridad, tenga certeza hacia dónde vamos, cuál es el rumbo con estrategia. El día de hoy creo que nuestra gente puede estar tranquila en el tema del desarrollo que se dio durante estos tres años. Hemos tenido complicaciones muy graves, hemos tenido problemas a los que nos hemos enfrentado enormes, nadie esperaba una pandemia, nadie esperaba conflictos tan grandes como los que tuvimos, pero estoy convencido de que logramos sacar adelante todos los problemas y también estoy seguro de que los problemas se le dan a las personas que los pueden resolver y atajar de la mejor manera. Hoy nuestra gente tiene la seguridad de que hemos trabajado por el bien de cada uno de ellos y por supuesto que lo hicimos siempre pensando en tener mejores condiciones. En el tema de nuestro informe de gobierno hablamos de obras que están pensadas para la posteridad y que cada uno de nuestros ciudadanos sea beneficiado con cada una de ellas. Estamos actuando de manera muy responsable. El ejercicio fiscal lo dividimos y ejecutamos nosotros hasta la parte proporcional, lo que nos correspondía. La administración que inicie, iniciará con sus partidas, con sus administraciones, para que tomen las decisiones pertinentes. Nosotros estamos cerrando obras, estamos cerrando expedientes para entregar obras completas y expedientes cerrados. Yo creo que el tema, por lo menos en el municipal, no tenemos mayor problema. Estamos en la mayor disposición para que la transición se dé de una forma tranquila, se dé de una forma pacífica y estamos abiertos para poder trabajar de una manera oportuna. Yo creo que el tema es continuar trabajando. Estamos iniciando nuevos proyectos, vamos a continuar en el tema profesional, regresamos al ámbito personal con el doctorado, continuaremos con el tema político, seguiremos trabajando con el Instituto Político del Movimiento Ciudadano, con nuevos retos, nuevos proyectos y, como lo dije hace un momento, esto apenas inicia. El poder darnos cuenta de todas las necesidades que existen en nuestro distrito no es más que atender las necesidades de nuestra gente. Y hoy más que nunca estoy convencido de que la gente de nuestro distrito, la gente de Michoacán, está hecha de trabajo, está hecha con ganas de salir adelante. Y creo que día a día el compromiso que tenemos crece y son más las ganas de luchar por las necesidades de nuestra gente. Si en esta ocasión no lo pudimos hacer, hay que empezar a trabajar desde el día uno para poder hacer que nuestra gente se sienta cobijada y sobre todo que sienta que tiene el respaldo de un amigo. Iniciamos esto desde hace mucho tiempo y creo que el poder decir que hasta el momento me considero todavía joven, nuevo en el tema del ámbito político, eso me da una fortaleza, porque nos permite el seguir trabajando cada día con más ganas. El cansancio, el desgaste y el agotamiento es parte de, pero jamás vamos a permitir que eso nos debilite. Hoy tengo que decir que las cosas que son posibles se logran simplemente cuando lo intentamos mil veces cuando parece imposible. ¡Gracias!